Hola gente de Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en las Tortugas Ninja, en el Raiders Revenge Lo dejé a medias hace un tiempo, pero es que he tenido que repetir prácticamente todo Porque se me reinició por unos temas que no me apetece explicar Los he explicado ya varias veces aquí Así que vamos a continuar desde donde lo dejamos ¿No habrá sido por hacerlo en el aire? Como está un poco bujel... Pues no lo sé, pero era un ataque especial Al fin y al cabo, debería dar igual, pero bueno Lo voy a intentar hacer... A ver, voy a intentar hacerlo con todos los bosses Que me sea posible Para ver si me salta Lo intentaré de nuevo, a ver Y lo intentaré también hacer con el... Este otro ataque no me acaba de gustar porque no se mueve del sitio Y a veces no llega a los enemigos Entonces me aseguro más el volador El que va por el aire Me aseguro que vaya a dar... Que vaya a dar... Entonces... Bueno... Sin más... Oh... Hay un caballito... No hay nada... Ay, me he parado... Ay, me he parado... Buena medida... No hay nada... Vaya ¿Qué pasa, familia? Ya no hago ese saludo hace un montón de tiempo Creo que lo cambié en 2017 o así Más o menos ¿Qué pasa, familia? Muy buenas a todos Soy ya pasada Ahora todo más Estoy ahora pasándome la vida En modo experto Quiero que lo demás sea Ahí va Qué bien Qué rico estaba ese Estaba todo rico Bien, me acabo de comer ¿Qué era? ¿Un monitor? ¿O ha sido una...? Un cubo de basura Toma Pati Muchas gracias Soldados del pie Vale Hijo de... Vale Hijo de cija Como diría mi amigo... Mi amigo Johnny 5 era, ¿no? ¿Quién decía eso? Hijo de putibus No me acordaba de eso No me acordaba de eso, tío Me gustaba mucho De pequeña lo decía Aparte Y esa palabra tan fea Igual lo empiezo a usar otra vez Hay una cinta aquí Que me la dejo Maldita sea Para mí Mira Uno de dos Vale Vamos a volver No, no, no No, no No, no No, no Ahora sí ¿Qué? ¿Qué? Vamos a meter No 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 ¡Gracias! Eso de convertir una tele de truco La verdad que tiene que doler Tiene que doler Mierda, que está aquí escondido No vale, tío, no te veo Eso no está bien Si no lo veo Bueno, haría un juego En tercera persona de las tortugas Pero bien hecho Porque el último que se ganó Sí, de hecho El que jugué Era en tercera persona Es que no recuerdo Cómo se llamaba Pues me sacaría por allá Por 2000 Tal vez que quizás O por ahí Más o menos En 2016 No me falla la memoria Y la verdad Que no me moló No me lo acabé Lo dejé un par de veces No jodas Tío, pero me desisto Ahora que no hay nadie Eh, pizza Tiene que haber por aquí ¿No? Un poquito para mí No, no, no Digo, igual aquí no me pillan Digo, igual aquí no me pillan Si la habían hecho Los del bayate Ah, lo hicieron El del bayoneta En serio Pues la verdad Bayoneta mola A mí personalmente Arre ¡Toma! ¡Sos de los que les heces! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Pizza! Vale, venga, vamos allá ¿Qué hacía este pavo? ¿Qué hacía este pavo? ¿Qué hacía este pavo? ¿Qué hacía este pavo? ¡Puña, fuera! ¡Ah, no! ¡Que espera! ¡Venga! 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 Vale, eh... ¡Ah, pero espera! Que sueltan muchos de estos Me voy a dejar cargar entonces... Eh... ¡Vamos! ¡Técnica! ¡Ah, y me estaba también escudo! ¡Vamos! 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 E intentar pegarle de hostias De forma normal y dejarme la especial Dos especiales para el final ¡Vamos! 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 Creo que tiene muy poca vida Y... ...y... Los ataques normales No me das nada Tengo que calcular bien lo que le dejo Voy a intentar pegarle un poco más Y me lanzo Pero bueno, claro Voy a intentar no hacer la del aire Entonces, ahora es cuando lo voy a hacer Vale Pues la del aire no, tiene que ser La principal, el superataque principal Pero los demás Bueno, está Ese logro ahí Nice Vamos Vámonos Estoy en nivel 7 A ver un segundo Guarida Estoy en nivel 7 Vale O sea que sí ¿Ves? Creo que eso es otro error del juego No sé si os habéis dado cuenta Cuando he subido a 1000 Le he dicho Creo que esto es el nivel 5 En realidad no era el 5 Era el 6 No me estaba subiendo en tiempo real O sea, es decir Creo que hasta que no terminas la fase No te sube Eso es un error Debería subirte antes Creo yo No sé Debería ir subiéndote antes Vale Vale, entonces estamos en el 7 Tengo que llegar hasta el 10 Yo creo que sí que Yo creo que sí que podríamos llegar Pasándonoslo una vez Estamos con ¿Cuántos puntos tenemos? No lo pone No pone exactamente los puntos Bueno Ahora lo pondremos 4 coleccionables Vamos para allá Ah, vale, vale Ok, es que me he equivocado yo Lo que pone ahí son las vidas No es el nivel Claro Te pone la puntuación únicamente Vale Pues sí Debería ponerte en qué nivel estás No sé Al lado Podría poner El nivel Simplemente un número Creo que podrían hacer Vale, bueno Ya sé que es el nivel 7 Recién llegaba De hecho Porque hasta el 1500 No es nivel 8 Vale Sí, yo creo que con los episodios Que nos quedan Sí que podemos llegar A subir Una Un personaje A lo largo O sea que tendrías que pasarte El juego 6 veces No sé si ir con el 10 Y yo Estar ahí En los escenarios Que para el logro Serán las expansiones Y en los escenarios Que faltan las tortugas De splinter y Y ahí Voy a cargar No le he dado Lo temor es que si ruedas Puedes esquivar Aunque te pase por delante Si estás jugando Y algo Lo que pasa es como Cuando son seres de Como de la comienza A la caería Party dude Party dude Special delivery Vamos Esto me va a dar una gran promoción Ah pero la cinta no se cuenta como secreto Especial delivery Ah sí Vale Es que vamos A la cinta no se cuenta como secreto Ah sí A la cinta no se cuenta como secreto Hostia Bien escudo Este payaso Que me ha cambiado Vale Pues si vamos a confiar Party dude Venid aquí Poneos un tinto G1 G1 Poneos un tinto G1 G1 Lência G1 G1 Los dinos me dejaban tibia, si, zurra muy fuerte, eh, yo creo que es de los enemigos así normales, que es más común. Mierda, lo enganchó ahí. Mierda, lo enganchó ahí. Este es el nivel. ¿Qué es? Un cera. Donde para laagtan. La plaza. Y creo que algo es muy difícil. Le'guen. Lo quiero. Me Malgría. Este es de la A-N. Lo que hay es que me molestó un lado de aquí. Si, yo estoy de la A-N. Hombre, ¿y esto? Una nueva es una antigüedades. Oye, me estoy sacando, perdón, tres enemigos usando trampas, vale, me he sacado dos desafíos, me faltaría uno de las trampas. No es tan sencillo, estos son muy duros, estos sencillos. Son como... como estas marinas. Como los dos estos cabos, que no puedo coser. Te vas a guardar, por favor. Oh, how to choose, bro. Yo creo que en predictive nos nacemos ya estaba entrenando un poquillo. Yo creo que sí, pero sí que es verdad Que creo que es importante que seamos más Por lo menos cinco, ¿vale? Como fuimos el otro día Tiene el monomal Joder, no les estoy dando a nadie Este no lo conocía, tú Este lo hace rodando Hostia, no tenía ni idea, tío Es la primera vez que lo veo, a ver Vale, vale, este lo hace rodando No lo sabía Entonces tenemos tres ataques especiales No sé si habrá alguno más ¿Habrá descubrir algún más? No sé O sea que si hago esto Vale, me la cago No, le he cajado Joder, me he equivocado Muchas gracias por estar Estamos jugando ¿Qué tal? Bienvenidos por aquí ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el Red Brother's Range Intentando pasarme el No me estoy Me lo sé Ahí en el día Si me lo sé Quiero que voy a ver En el día No me mates Por favor ¿Por qué salen tantos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, déjame cargar No, no, no No me van a dejar ¿No estás investigando? No voy a poder cargar No voy a cargar Igual Intento centrarme No voy a cargar No voy a sacar El oscuro Estúpido Vale, no lo puedo Y en la habitación Venga, me cargo otra Y le doy Sí, los cojones Ah, sí, mira De milagro Todo esto Por cierto Se te escucha poco Se me escucha bajito ¿Sí? Vamos a mirar Porque el micrófono El otro día me hizo Nadie me ha dicho nada O sea Llevamos aquí Una hora y pico Y nadie me había dicho nada Hasta ahora Gracias por comentármelo Es que se me habrá desconfigurado Probablemente Porque el otro día A ver un segundo Sí Porque el otro día No sé qué me pasó Que tuve que desconectarlo Y tal Y se ve que A ver ahí Hola, hola, hola Un poquito más Lo tengo un poquito Lo tengo un poco alejado ¿Vale? No lo puedo tener muy cerca Pero Vamos a subir Volumen Ah, pues no Esto es el volumen Este no me sirve Espérate, a ver ¿Dónde está? Volumen general No, necesito subir ¿Dónde está el micrófono? Que no lo encuentro Es que lo tengo a tope Aquí en el OBS Pero debería subirlo Del propio sistema Yo iba a decir Pero pensé que era yo Que me estaba quedando sordo Vale O sea, es que se escucha Mucho el juego Si no Y no se me escucha a mí Entonces eso Me tenéis que avisar Chicos Porque si no Pues Pues eso Lo que estoy viendo Es que No sé por qué razón Sonido Estoy en sonido No sé por qué Aquí, vale, vale Ok Lo voy a subir a 100 A ver Se me escucha Mucho No A ver ahí Hola, hola, hola 80 A ver Hola, hola, hola Vale, ahí está bien Se me escucha bien, ¿no? No distorsiona ni nada ¿Está bien así? Decidme si está bien Voy a poner el juego Para que se escuche La música y tal Qué bueno Que eso lo puedo bajar Toma un logrete El imperio contraataca Repel el imperio Ah, vale Esto es de la historia Parece que está perfecto Está bien Vale, genial Puedo bajar un poquito El juego, eh Si está muy alto Bien, pues es que Se me desconfiguró Y Ya está He subido el volumen Del micrófono Un poquito Y ya está Listo Gracias por avisarme Vale, vamos al nivel 12 Tenemos un coleccionable Por cierto He cogido todos de aquí Vale Los tenemos todos Perfecto Diría que los tenemos De los De los 11 episodios Los tenemos todos Creo Igual no tengo que repetir De momento Así que vamos bien Aquí estábais jugando Estamos jugando Me suena raro O sea, llamarte así O llamaros así No sé si os podría llamar De otra forma Con quien hablo O sea, hay otra forma De la que os pueda O con la que os pueda llamar Ah, Taker Ah, vale Taker Sí, de Twitter Sí, ya me suena más Sí, vale Taker A ver si me acuerdo Pero sí Yo creo que me acordaré Es que estamos jugando Es un poco Oye, estamos jugando ¿A qué estás jugando? Es como Un poco raro Vale Vale, no era la idea Hacer una especial ahí Pero se me ha ido el dedo Sorry Bueno, aquí Sí que lo voy a intentar hacer Nada, me ha salido mal No le he aprovechado Sois unos pesados Al W W W Ah, 2K22 Bien, bien No soy de jugar Bueno, realmente Juegos de deportes Poco Como mucho Juegos de conducción Sí que he jugado He tenido épocas Dependiendo de qué juego Y tal Pero juegos de deportes No soy muy aficionada Yo, la verdad Ah, qué bien Me electrocuté Estupendo Pero qué hijo fruta Me acaba de dar Con una llave Inglés Santo a la cara Asqueroso Ah, esto lo puedo romper Para que no funcione Bueno, pero si les hace daño A ellos Está bien Necesito una pizza Urgentemente Toma Se la han comido Pero bien Poco Y Poco Espera Ah Y una pizza Me esperó Me voy a esperar Porque me rellena del todo Espero que no me maten Antes Voy a ver si Hago bien el timing Porque Creo que voy bien Si sobrevino Ay, espérate Que queda un perrete de estos Deja de saltar Vale Cargo y pillo pizza Este juego me da antojo Por la Ah, jo, ya Yo también Como no debo comer pizza Bueno, como pizza cada dos semanas o así Vale Pero habitualmente pues no Porque para la dieta mal Pues digo Pues voy a jugar a este juego Que por lo menos Comes pizza, ¿no? Aunque no te la comas tú Se la come el personaje Mi problema con los juegos de deportes Es que me cansan muy rápido Lo mismo que los de lucha Yo los de lucha He probado la gran mayoría De los más famosos Pero no soy de jugarlos mucho Y el único que sí Me tuvo bastante enganchada Y es una saga que me ha gustado De siempre Son los Soul Calibur Que originariamente Se llamaba Soul Blade En Playstation Ahí es donde empecé a conocer A todos los personajes De Soul Calibur En Soul Blade Costeriormente se llamó Soul Calibur Apareció Luego ya salía en El juego salió en Dreamcast Y la verdad Me gustaba mucho Al Soul Calibur 2 Le eché muchísimas horas Y al 4 también Al 4 también lo jugué mucho Además que tenía Un editor de personajes Muy guay Y tengo Un vídeo De hecho en Youtube Un poco raro ¿Vale? Donde muestro Algunos personajes creados Me lo pasaba muy bien Y además fue el primer juego Que jugué online En consola En Soul Calibur 4 En la 360 Me acuerdo Mira ahí es donde Os dije que yo Ayer Creo que fue ayer Yo soy de esas personas Que cuando juega Un juego de lucha Deja levantar al contrincante ¿Vale? No empieza a palearlo Cuando está en el suelo Y se aprovecha De que está en el suelo ¿No? Yo soy de las que De las Spawn Sí, sí Spawn Efectivamente Molaba mucho Porque estaba Spawn Ahí Bueno, estaba Spawn estaba en 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 Xbox ¿Verdad? Yo es que la primera Xbox no la tuve En la Dreamcast Estaba Yoda Que era el que La que jugaba yo Y luego estaba Había otro personaje En Play ¿Era? ¿Quién era? Hostia, no me acuerdo Eran tres En cada consola Había un personaje Exclusivo Y se me ha olvidado Cuál era el otro Y en Dreamcast Había un juego De Spawn Guapísimo En Cooperativa 4 Que estaba súper guapo Lo jugaba con mis colegas En En casa de alguien Siempre íbamos a jugarlo Estaba muy guay Uy, necesito pizza Urgentemente Oh oh Mierda Esto es lo que congela Nice Pizza por aquí Perfecto Vale Un bicho Me falta Ah, ya está Había muchísimo Con Spawn Y con Maxi Yo era más de Killick Aunque bueno Al final Usaba varios Me gustaba Ziggy Mucho también Pero era Sobre todo Killick Era lo que más me gustaba El palo Era lo que más me gustaba Daba mucho asco A veces Pero Yo no jugaba Dando asco Ya te digo Los demás sí Pero a mí no me gustaba Ser así Luego había una Que se llamaba Tyra Que llevaba Un Un aro Que de hecho Hice la Barbie Hice a la Barbie Hula Hop Pues que podrías Ponerle un Hula Hop Así que Hice un personaje Que era la Barbie Hula Hop Con Tyra Estaba muy guay Ese personaje también Y Ivy Ivy Para mí Ivy Me encanta Cassandra y Sofitia Son muy parecidos En En cuanto a combate Y tal Y Ivy me encantaba Tiene una espada Que es Que tiene una cadena Cervantes Cervantes También estaba muy chulo La verdad es que Mira Me gusta ese juego De lucha Porque no es el típico Que lucha sin más Aquí luchas con armas Y cada uno tiene un arma Diferente Y funciona De forma diferente Y es No sé Me parecía más Original Dentro de lo que son Los juegos de lucha El hecho de que llevasen armas Era lo que a mí Me llamaba mucho la atención Y lo que me enganchó Realmente Luego ya pues Sí Obviamente Street Fighter 2 Lo jugué bastante También Recreativa En casa También En PC Pero bueno Al final Tampoco he sido yo Mucho de juegos de lucha Quitando Soul Calibur Que por cierto El único El último No me No El último fue El 5 El 6 ¿No? El 5 es el que no me gustó Y el 6 No Lo tengo Y no he podido jugarlo Apenas Me hubiese gustado Le voy a dar yo A esta mierda ¿O qué? ¿Quieres parar? Mira eh Voy a usar esto Vale Fantástico O sea No me jodas Nightmare muy chulo No La verdad es que La mayoría de personajes Muy guays La mayoría eh Algunos no me hacían Tanta gracia Pero La gran mayoría sí Xanhua Xanhua Molaba Y si no Esta Jo Boldo 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 mola mucho Boldo está muy guay Pero es muy difícil De De controlar eh Boldo hace cosas muy raras Pero está guay Taki Estaba Taki Que madre mía La melonera de Taki Flipas Se Se pasaban un poco con eso eh Era muy rápida Con los cuchillitos esos Pero si Yo el que más me gustaba Era Kilik Kilik era el que más He llevado yo Hasta luego Quedaos ahí Quedaos ahí No Joder Soy gilin Me han matao Vale voy a pillar Vale he subido de nivel Barra de poder extra añadida No me dicen en que nivel estoy Pero estoy en el Debo estar en el 8 Pulsa RB con 3 barras de poder Ninja llenas para Ah Ahora tengo 3 Que guay Uh Uh Pues Japón Si se siente por los melones grandes Si La verdad Esas físicas Muy chulas Pero tío No es necesario Que pongáis A una persona Que se dedica A la lucha Con esas meloneras Vale No es necesario Y el de Adora Life Otro que tal Sabes No es Nada necesario De hecho Es que Difícilmente Difícilmente Las personas Bueno en la vida real Se puede ver Difícilmente La gente Bueno o las mujeres En este caso Que se dedican A A pues eso A A lucha De cualquier tipo Tienen mucho peso Mucho pecho Porque Joder Cuando haces ejercicio La grasa La pierdes Te crece El O sea El pectoral Pero Es como que Pierdes ¿Sabes? No Esa melonera No la suele tener nadie Es que no es Realista Que he hecho Radical Estoy radical Tío Pero que coño Esto es nuevo Para mi Que esto no lo había dicho yo Estoy radical ¿Y esto que qué significa? Que estoy radical Tío O sea Que es esto Y que hago de radical Y que Para que sirve El radical ese ¿Alguien lo sabe? Que es la primera vez Que lo veo Si pitas armaduras Bueno si Armaduras Que te dejan Pues Es que no te tapan nada Si si No se si lo siguen Haciendo Que pero Pero si En los juegos de lucha Es Una cosa Que a mi Pues me parecía Un poco absurdo En el tema De las mujeres Que quieran Ostras Yo también estoy jugando Ahora mismo Hola corpetir Ahí va Que me queda otro aquí No lo había visto Maldita sea Es que es un juegazo A ver Pero alguien me puede decir Que es esto de radical Cuando yo hago El radical este Que Para que me sirve Es la primera vez Que lo saco Y no No tengo ni idea Se ha muerto ya Este Estúpido Este Ah no Vale Ahora si Necesito pizza Urgentemente Mira Aquí está Vale Estamos en el boss Quiero saber Cómo funciona Esto del radical Este Metes más hostias Durante un tiempo Ah vale Pero hostias De las De las gordas O sea De las especiales Buah Es que los voladores Cuesta un montón de darles Entonces lo que tengo que hacer Es Usar el Mierda Ahora tiene escudo Ahora no lo uso Hostia No me acordaba de esto Es verdad Que pesados son Tío A ver Me está dando Me está dando una soma No otra vez No Vale No le voy a hacer nada Ahora Le he cagado Ah pero no hago nada O sea No me hace daño Ah Soy inmune o qué Al daño o qué No sé si me ha bajado La barra Cuando estoy en Radical En modo radical No he hecho nada A este cabrón todavía Es que los voladores Son asquerosos No sé cuándo darle Quizá Madre que lo parió ¿En qué momento Le puedo dar Y a este señor? Es que no puedo darle Qué pesade Es que no le he dado todavía ¿Sabes? No te lo pierdas Que no le he dado Tronco ¿Cómo es que no le doy? Pero ¿Qué está pasando? Joder Ahora le he dado Pero Me ha costado Tres años y medio Espérate que esto De pronto Vete 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 Joder Me engancha No salgo de aquí No salgo de aquí No salgo de aquí No salgo de aquí Vale Cuando estás así Eres inmune Eso está bien Venga A ver este me lo tengo que cargar Así No salgo de aquí No salgo de aquí No salgo de aquí Pero creo que haces más daño Bueno Lo del daño No lo sé Pero por lo menos Sí que he visto Que daño No te hacen a ti Eso está bien Eso está bien Vale Vamos a poner el crunch Vamos a poner el crunch He pillado todo He pillado todo Vale Había uno solo Vámonos Nivel 8 A ver si consigo llegar a Al 10 Tres coleccionables No salgo de aquí Tío que tal Puñetazo Puñetazo Revenge De las torturas ninja No Joder tío No sabía que venía El pago este Quinta Cabrón Cabrón Matar Te despido que tengo que salir ahora Saludos Saludos Lady Muchas bendiciones Baby Lady Muchas gracias Lord Diego Nos vemos Venga Necesito pizza Por favor Que me salga alguna Por aquí Buah no Creo que voy a morir Oh Le da Las últimas Ah bueno Pero Vale Puedo usar una cosa ¿Qué es esto? Me hace daño Ah no Si me hace daño Fantástico Igual me hace menos daño Pero si me Me sigue haciendo daño Pues entonces No sé Si vale mucho la pena No No tiro No tiro No tiro ¡Gracias! Se va corriendo Aquí tengo pizza No, maldita sea, no quería hacer eso Vale, nada, no pasa nada Ya está Ya no puedo hacer nada Necesito la pizza, por favor, gracias Qué cagado, tí Me da Me da No me dejan car, va Nada, voy a tener que matarlos Party, dude ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala, tío! Entonces me ha faltado un coleccionable. Es el primero que me falta. Ah, vale. Este pavo no se le podía hacer nada aquí. Espérate, había un momento concreto donde le podías hacer daño. Ah, ¿le podías hacer daño si haces eso? Ahora. Vale, ahora no. Solamente es cuando está en el suelo. Ok. No, joder, que hay un montón de peña aquí. Tengo dos. Vale, le puedo dar una únicamente. Bueno, voy a intentar cargar las tres. Y ahora cuando venga aquí... Vale. Y ya está. Y creo que no le puedo dar más. Voy a tener que usar... No, no, joder. Ah, mierda. Ahora no tengo carga. Joder, asqueroso. No, me da... Su madre. No me da... No me da, tío. No me daba tiempo. Quitamos poca vida, sí. Y encima solo tengo una vida, ¿sabes? ¿Por qué tengo una vida solo? ¿Me he comido ya las otras tres? Parece increíble, tío. Váyanse a cagar ya, ¿vale? Venga, ven aquí, amigo. Ven aquí. Ahora. Vale. Vida extra. Si teníamos cuatro, deberíamos tener cinco ahora, ¿no? Estamos en el nivel... ¿Es el nivel ocho? No, el nivel nueve. Lo voy a mirar desde fuera porque aquí no te lo marca. Y logre te... Limpieza en pasillo cuatro. Bien, bien. Pues me ha faltado un coleccionable. Mardita sea. Me ha faltado uno. Vale, a ver. Estamos en... Nivel nueve. Vale. Entonces. Tenemos que llegar a dos mil. Vida extra. Punto de salud extra. Vale. Yo creo que sí podemos, ¿eh? Yo diría que sí. Falta la catorce, la quince y la última. Y la del boss. Bien. Vamos. Vale. Cinco vidas, tío. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Algo no me tenía que comer. Joder, venga. Pueden salir más. Ya está, ¿no? Gracias. Pueden salir más. ¡No! No le debía a nadie. Yo le daba uno ya. Oh, una pizza. Sorpresa. майor crime. Señor. ¡No! 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 ¡No. ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! ¡No. No, el bicho este no Es asqueroso Es el bicho pizza este Es una cochinada de bicho No les doy Maldita sea Aquí hay un coleccionable Ah no, si joder Es que le tengo que dar en el aire ¿No? Cuando sale Un poco complicado Voy mal de... Joder, ¿en serio? Me ha enganchado Ah, este también No puede ser No jodas, tío Pues una pizza La verdad Me vendría súper bien Por favor Denme una pizza Pues no me han dado una pizza De las que yo quería Pero bueno ¡Ah, es aquí! Gracias Hola, Shiro ¿Qué tal? Joder ¿Por qué salen por detrás? Si esto va hacia adelante No Joder Pago en todo Si esto llego tarde Y no me suena el móvil No te preocupes A ver, vamos a estar Un poquito más por aquí Porque llevamos ya casi dos horas Pero A ver Vale Hoy tengo que bañar a la nena Antes de las ocho y media Tengo que irme Pero voy bien de tiempo Creo Me quiero pasar el juego Y creo que me va a dar tiempo Ya nos queda poco Los combates del final Se pueden hacer un poquito más largos Pero bueno Vamos a ver si me da tiempo ¡Vamos a ver si me da tiempo! ¡Vamos a ver si me da tiempo! Joder Joder No Joder ¿Ves? Una pizza Menuda cagada De modo radical este Lo pongo sin querer Y no Y no mola Ah vale El secreto ya está Ok Se viene Una tortuga chunga esta Vale Vale Ahora no le puedo hacer nada Oh No 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 Circulada Estaría bien que lo dejasen poner en otro botón Sí Sí, porque sin querer le das y lo activas Vale Pues ya estaría Venga, esta es la última y luego ya es el combate final We'll be on them like pepperoni on pizza Ahí vamos, episodio 15 Que ya nos queda poquito Poquito, poquito ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, este lo puedo dejar, sí Hasta luego No, se ha ido Ah, espérate que hay más Tío, no había visto los pequeñines Estoy a punto de llegar a 2000 ya O sea, que sí que te los haces Sin problemas Sobrado, vamos Bueno, sobrado o un poco justo Pero bien, sí que llegas No le doy, tío No, 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 no Hostia Hostia Asqueroso Otra vez Toma El karma, amigo Luego lo veré desde el principio Vale Oh, hay siempre la señorita A ver Hola Pollito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hay una pizza ahí para mí A ver Vale, pues será este ¿No? Sí, vale Oh Estoy aquí ¿Qué tal? Aquí desayunando Un cereal Pues buen provecho Yo bien Yo bien Con una vida un poco más complicada De lo normal Pero Pero bien Toma A ver si sube El payaso Está aquí Hay pizza Normal aquí No No voy a esperar Si puedo No Hacia allá Pizza Bien ¿De qué sirve la burla ¿De qué sirve la burla que hace? Esto Sirve para cargar un ataque especial Ahora mismo tengo Lo puedo cargar tres veces Al principio solo una Y según vas subiendo de nivel Te dejan hasta tres veces Estoy esperando Tiene semana para ver Fútbol mexicano Ah, muy bien Víctor Te gusta el fútbol Opa, que lo he dejado tonto Mierda Se me escapa Ole Vamos Ahora es el momento Oh Venga, estoy a punto de llegar a dos mil ya Al máximo Con Mikey Vamos Mikey Oh, oh Espera A ver Segundo Necesitamos especiales aquí A tope No sé si me da puntos Por cargarme esto Me gustan las tortugas ninja Mucho Mucho Este fue El primer videojuego Este no Vale El clásico Turtles in time De 1990 1990 Fue mi primer juego Bueno El primer juego que tuve Yo en mis manos Y había jugado algo más por ahí Pero en mi casa En el PC Que nos regalaron Mis padres A mi hermano y a mí Ese fue el primer juego que tuvimos Y me gusta mucho Y además Este lo han hecho Pues como Como el clásico Y Vale, ya estoy a tope Ya estoy a tope Chavales Ya tengo a Mikey A nivel 10 Genial Ah, puedes seguir subiendo Pero no valdrá para nada No creo que te den nada más Y la verdad es que este está guapísimo Las películas Sí Los dibujos También La serie de dibujos animados También la veía Cuando era pequeño Vale Fantástico Ahí está El crunch este Vamos a meterle Unos montapalos A por él A ver Que dinámica tenía este Que no recuerdo Ah, vale Ya Lo de los brazos Sí Ok Recuerdo Tenía esta Y luego se separaba El cuerpo Vamos a ir poco a poco Ahora es cuando no se le puede hacer nada Le pega patadas Y puñetazos Ahí va Me comí uno Maldita sea Déjame salir de aquí Vamos a ir Vale Vamos a por él Ahí va Patadón Cargamos Venga para cargar otra Y vamos a por él No le di Vale Ahora Intentar esquivar Y a por él A tope Nos lo cargamos ya Perfecto Y listo Va súper bien Sí, sí, sí Voy bien A ver Yo creo que el que más problemas me va a dar Es el El shredder El de ahora No lo sé El de ahora no lo sé Pero el último Sí que me dará más problemas A ver si me acuerdo lo que hacía Hostia, no he cargado, tío ¿Qué hacía este pavo? Vale Cargamos Cargamos Hay que aprovechar esos momentos Cárgate Haz lo mismo que has hecho antes Voy a por ti, cabrón Buenas hostias No A ver ¿Qué cambia ahora? Este rap no me mola mucho Como queda Hola Miguelín Ahora va el jefazo Sí, pero son varios combates Lo tenemos ya Este es fácil El siguiente Quizás me pueda dar algún problema más Pero el último Es el más complicado El último es el más complicado A veremos Vámonos Que te raya el rayador Hostia, no he cogido la No he cogido la Bueno, da igual Si vamos a otro nivel ¿No? Sí, ahora me dan la vida entera Vale Vamos al último Ahora sí Ahora sí Nos terminamos el juego ya Chavales A ver He completado solicitudes Un segundo Porque creo que tenía que ir a Ah, bueno Pero era por puntos No me interesa ¿No? Sí, ya estoy a tope Estoy a nivel 10 con Con Mikey A ver, bueno Da igual Vamos a Es que no recuerdo Dónde era A dar una vuelta A ver Este es uno Le dan 50 puntos Pero es que Ahora ya me da Un poco igual Podría haber venido A recogerlos antes Para llegar antes A 2000 Pero bueno Sí, al final va sobrado Este ya está Y este también Las cintas ¿Y qué más había por ahí? No sé si hay alguna más Se viene, chavales Se viene Vamos a por El shredder ¿Esto qué es? Solicitud especial Ah, esta Hostia Esta me falta una Tú Esta me falta una Ah Bueno Pues mala suerte Ya No había ningún más No sé ¿Dónde me lo habré dejado? Supongo que era Igual podría ser El coleccionable Ese que me he dejado Puede que sea En este episodio En el 13 De hecho Creo que solo me he dejado ese Así que Nada Lo repetiré Y ya está ¿Qué tortuga me gusta más? Miguelín Pues la que llevo ahora Mikey Hostia, he vuelto aquí ¿Yo soy Giri? ¿O qué pasa? Ah, no Es aquí donde tengo que venir Ok Vale Mikey es mi tortuga Favorita de siempre Yo siempre que jugaba A las tortugas ninja Me pillaba A Mikey Bueno Vamos a ver Voy a intentar cargar A ver en qué momento No recuerdo bien Qué ataques hacía A ver Vale Voy a correr Vamos a hacer No le doy desde aquí Vale Ah, vale De desafíos No me voy a sacar ninguno Si lo que quiero es pasármelo Me da un poco igual Lo que pasa es que veo Que no le puedo dar Desde aquí con nada Ah, bueno Sí Aquí Este Este no le Así que le da un poco Vale Ok Vale A ver Intentaré dejar que se Se acerque luego con los puños Creo que le puedo dar mejor A ver Ahora Ojo Cuidado ¡Suscríbete al canal! Hostia, no he hecho nada, tío. Hostia, ya lo tengo. Es fácil, es fácil. Es fácil. Es easy. El Shredder este chungo es el que creo que es realmente más complicado. Aún así creo que es más complicado el... ¿Cómo se llama? El murciélago ese, tío. El murciélago ese es asquerosísimo. Es una onda que se habla de un arma de misión. Sí, sí, sí. Ahí va. ¡Súper Shredder! Venga, a ver si puedo cargar... Ah, no, es verdad que hacía esto. Madre mía, qué difícil que no te dé. Y esto hay que... Claro, es que hay un logro que no te dé, o sea... Qué difícil. ¿Aquí llega? Y no llega. Vale, ahora es cuando podía hacerle poquito. Vale, hay una que... Te puedo dar con dos especiales. Acabo de darme cuenta. Dos especiales, ok. Ahí me da. Vale. Vale, ahora es cuando puedo darle y... Dos especiales. Una... Y dos. Y la tercera ya no. Me da. Joder, no me acordaba que hacía el escudo este. Vale, ya tengo más de la mitad. Tengo cinco vidas, así es que va sobradísimo. Cuidado que... No me acordaba que hacía esto ahora. En verdad, hay que darle a los cuerpos estos chulos. Espera, voy a intentar cargar antes. Aprovecho. Que ahora no hay mucho movimiento. Vamos. No me da tiempo, tío. Me van a salir otra vez. Joder, la he cagado. Me cago en todo. Venga, lo tengo ya. Voy a por él. Ya está. Nice. Arriba no te da las llamas. Sí que te da. Depende de la... De dónde esté él situado. O sea, si estás más lejos, a una distancia concreta, parece que no te dan. Parece que se disuelven. Lo que me daba asco era la mosca que tenía... Sí, la mosca también es un poco asquerosa porque es volador. Los enemigos voladores son los más asquerosos del juego. Porque cuesta darles. No me digas por qué. Te pones delante de ellos y no les das. Y... Y la mosca y el murciélago ese son asquerosos. Creo que para mí, de los más complicados. Estos son sencillos, la verdad. Completa el modo historia. Por fin. Por fin. Bueno, chicos, lo dejamos calentito para el próximo día pasarnos el modo arcade en modo chungo, ¿vale? No sé si el próximo día... Mañana no creo. Ya veremos durante esta semana, ¿vale? Y tenemos que estar por lo menos cinco. Vamos a intentar estar cinco. Y pasárnoslo. ¿Qué vas, jefe? Se voy a haber acertado con el regalo muchísimo, hombre. Muchísimo, muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado. Bueno, me encantará más cuando lo tenga aquí. A finales de julio, pero claro que me ha gustado. Muchas gracias, de verdad. Me quiero reventar la cabeza contra un muro. No, Aaron. Yo te recomiendo que no hagas eso. ¡Ey, Dani! ¿Qué pasa? Que no te había visto. ¿Qué tal? No, no hagas eso. No hagas eso, Aaron. En serio. Esta noche que toca fiesta y un montón de pizzas. Qué rico. Pues ya estaría. Qué guay, tío. El juego está guapísimo, eh. Yo... Quitando algunos bugs que tiene, que supongo que arreglarán pronto con algún parche. El juego está brutal, tío. Es maravilloso. Es maravilloso. Es que no puedo jugar a Elden Ring. ¿Por qué? Yo tampoco puedo jugar a Elden Ring. Porque soy malísimo. El mando de la Play que no se conecta y a lo mejor es el cable. Mira, ya he desbloqueado a Casey Jones. ¿El mando de la Play va con cable? ¿Cómo que es el cable? A ver... Pero lo puedes cargar y no funciona. ¿Cómo come pizza este Casey con la máscara? No lo sé. No sé cómo lo hace, la verdad. No lo había pensado, pero debe ser un poco complicado. Pues ya está, chicos. Ya estaría. A ver... Me quedan 540. Este... Este a ver si lo hacemos el próximo día en arcade. Estos secretos no sé qué serán. Oye... Ah, vale, ya se pueden ver. ¿Se puede ver? Vale. Esto no estaba antes. Es una cosa que Play sí que tenía. Que es poder ver los logros ocultos. Joder, era necesario que pusieran esto, ¿vale? Era muy necesario. Lanza 16 enemigos a la cámara. Este lo tengo que hacer porque he lanzado bastantes, pero lógicamente no he llegado a 16. Vale, a ver qué más, qué más. Voy a echar un vistazo, a ver. Juega como Casey Jones. Y... Solo es jugar y ya esto. O sea, empezar a jugar porque ese igual me lo saco ahora. Derrota al rey rata usando a Splinter. Ah, bueno. Bien. Este es fácil. Todos los cambios en el modo historia. Este igual me tengo que mirar una guía, ¿eh? Porque... He completado las solicitudes especiales en modo historia. Los solicitudes especiales me han faltado una. Claro. Todo por Kogabunga. Este es muy difícil. Este tengo que mirar a ver cómo lo ha hecho la gente. Tiene que haber una forma más sencilla de hacerlo. ¿Anima a Rafael mientras juegas a Casey...? Será mientras juegas con Casey Jones. Ah, vale. Vale. Es bloqueado a todos los finales en el modo historia. O sea, que es con cada uno de los personajes, ¿no? Será con los... Ah, con los siete personajes, será. Derrota al Super Shredder sin recibir daño. Este es el que puede ser bastante complicado, ¿eh? Este puede ser bastante complicado. Bastante. Este que lo haremos esta semana a ver si lo podemos hacer. El modo arcade en mayor dificultad. Alcanzo el nivel máximo de poder con todos los personajes. Bueno, de momento tengo a Mikey y me faltan otros... Pues no sé si son los... Los seis. O también tienen en cuenta a Casey Jones. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, si no son seis, son siete. Pues nada. Poco a poco lo haremos. ¿Se puede hacer eso con cualquier juego? Lo de destapar los detalles. Sí. Sí, ahora sí. Antes no se podía. Antes no se podía. Ahora sí. Sí. En principio sí. Se debe poder. Eh... Vamos a mirar, por ejemplo... Yo qué sé. El último que tengo. Eh... Este. Que creo que tiene alguno secreto también. Ah, bueno. Pero desde aquí igual. Desde aquí... A ver. A ver. Vamos a ver si desde aquí me dejan verlo. Tenía alguno secreto, creo recordar. Vale, a ver. Sí. Vale. A nivel de logística. Vale. Sí, sí se puede. Se puede. Pregunta. ¿Creen que cuando se... Eh... Estre... Estre... ¿Cuando qué? Se estre... Elden Ring aumentó la venta. Cuando se estrenó. Elden Ring aumentó la venta de mandos ratones teclados. Por supuesto. Yo creo que sí. A ver. Estoy segura que... Algunos teclados y algunos mandos se rompieron. Por culpa del Elden Ring. Seguro. Segurísimo. No... No lo dudo, eh. Bueno, chicos. Pues nada. Me voy yendo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hostia, por cierto. Estaba grabando. Lo siento. Tendría que haber cortado antes la grabación. Adiós, gente de YouTube. Nos vemos cuando queráis. Estamos aquí en Twitch. Y si no, pues cuando suba vídeo. Un saludote.